Y conforme a tu otra pregunta, sí, claro, hay una necesidad muy grande del equipo de sumar, de cerrar de una buena forma el torneo, sabemos que es complicado ahorita la situación en la que estamos, pero no hay otra cosa en nuestra cabeza más que sumar este lunes que viene, sabemos que es muy importante porque es en nuestra casa, tenemos que volver a retomar esa confianza para cerrar de una buena forma el torneo.